hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hablar sobre lo que es ir a vender a una expo a un bazar a un mercado hay varias formas de decirle a estos eventos que muchas veces se organizan para que se pongan en un lugar no fijo sino más bien andan en diferentes partes o puntos de la ciudad entonces les voy a dar unos tips y también esté unas referencias de lo que yo he vivido entonces bueno para empezar si tú ya te decidiste a ir a una a un bazar una expo o algo así más espérate tú a promocionarte no tanto las ventas porque la verdad es que muchas veces estos tipos de eventos nada más es más como promoción hay pocas ventas la verdad no digo que todos pero muchas veces así es entonces prepárate más que nada para promocionar tu producto o en caso de que tú hayas visto ya el evento que vendan mucho este también prepárate con los siguientes puntos que te voy a dejar aquí el primer punto es asegurarte de que tu giro el giro que tengas de lo que vendas no esté más de dos veces en la expo es decir si tú vendes pasteles que no haya más de dos personas que vendan pasteles o a lo mucho si dos yo diría que dos si tú ya vas a pagar un evento de esta índole que por lo general cobran caro no cobran muy barato pues asegurarte de que no haya muchas personas del giro de de tu mismo giro el otro punto es asegúrate de que el bazar o el mercado o la expo esté accesible para las personas es decir que haya metro que haya camión que haya que las personas puedan llegar fácil al evento y que no de alguna manera muchas veces no son tomadas en cuenta estos puntos y si no son puntos muy concurridos como algún parque o algo así que aunque esté escondido la gente sabe dónde está y puede llegar entonces es muy probablemente va a haber muy poca gente y es por lo tanto muy poca o nula venta entonces asegúrate de que el evento sea accesible para las personas el próximo punto es asegúrate de llevar suficiente stock es decir aunque muchas de las veces no vayas tú a vender así 100% nada más a eso y asegúrate de que lleves producto para que entre más vea a la persona más quiera comprar o más variedad vea y te quiera comprar el producto porque si no si llevas muy muy poco muy pocas cosas el stand se ve vacío es menos atractivo para las personas y no se acercan a ver el producto entonces entre más cosas lleves a cosas llamativas también algunos lucecitas o algo llamen la atención y se acerquen a ver tu stand el siguiente punto es lleva productos para todo tipo de persona es decir todo tipo de presupuestos desde muy muy económico hasta lo más caro enfócate también más en lo económico porque muchas veces la persona no sabe que va a gastar en eso y no lleva el presupuesto para algo muy caro entonces si tú llevas un presupuesto si tú llevas perdón cosas económicas es más probable que se te vendan a que si llevas puras cosas muy caras entonces muchas veces por una cosa cara que vendes vendes 30 de las económicas entonces lleva más ganancia y enfócate en llevar de todo tipo de presupuestos pero más el presupuesto económico este punto es lleva publicidad suficiente yo como publicidad te recomiendo aparte de tu lona o tu banner es hacer tarjetas porque la tarjeta es más accesible de que la persona la guarde se ve como más formal y un este un folleto es más fácil de que la persona lo doble y lo tire porque no es que quepa en el bolsillo de la persona entonces para que sea una buena publicidad que sepas que la gente muy probablemente si va a guardar es al tamaño que le quepa en el bolsillo del pantalón es decir lo trae en la mano y se lo pone el bolsillo pantalón y sigue y cuando llega a su casa muy probablemente lo va a traer en cambio le das un folleto grande y lo más probable es que lo tiren más adelante y de nada sirve que gastes en esa publicidad entonces ese es mi tip para la publicidad que lleves el siguiente punto es siempre pero siempre lleva cambio lleva feria monedas y este asegúrate de llevar lo suficiente porque muchas veces muchas expositoras venden cosas y no llevan feria y andan en cada están pidiendo feria o viendo a ver quién es feria o cosas así entonces no es lo recomendable andar así llevar feria es primordial y también llevar este si tú vas a cobrar por medio de transferencia llevar ya como que un un escrito o algo algo impreso donde se lo des a la persona y la persona lo puede haber pues no se equivoquen los números y te puede hacer ese método de pago entonces lleva siempre tu feria o a la mano un número de transferencia el siguiente punto es lleva alimentos y bebidas aunque no lo creas muchas veces estos eventos son de muchas muchas horas entonces si tú vas y no vendes entonces va a ser muy difícil estar por decirlo vendes 50 pesos pero gastaste 150 en alimentos y bebidas pues no no va a salir lo que yo normalmente hago es llevo en mi hielerita llevo agua llevo cuando hace mucha calor llevo hidratantes este electrolitos y llevo mi lonche así literalmente porque este también a veces no te puedes despegar de donde estás vendiendo y comes a las carreras verdad entonces siempre siempre te recomiendo llevar los alimentos si hace mucha calor en una hielerita y este llévate tu gel antibacterial para las manos es tu toallitas húmedas por si se ocupan y este eso eso recomiendo bastante otro otra cosa que te recomiendo llevar también es un kit de emergencia aunque parezca extraño pero se puede llegar a ocupar no tengo que te lleves el botiquín extremo sino simplemente si tú tomas algún medicamento obviamente te lo tienes que llevar llévate lo más primordial como es no sé unos curitas un 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 kit básico súper básico o para aceptar algo algo sea un paracetamol algo para el estómago en una cajita chiquitita nada más este para que tú vayas prevenida porque no sabes si estás en un lugar muy alejado donde haya algo de este que puedas comprar estos productos entonces va a ser muy difícil yo te recomiendo siempre llevar algo así y por último es lleva siempre ropa y calzado cómodos muchas veces se comete el error de que vas con tacones muy muy arreglada y todo pero esos eventos es para estar todo el día ahí y te cansas mucho mucho muchísimo también mentalmente porque tienes que andar una cosa y otra entonces lo más cómoda que puedas andar calzado también lo más cómodo este siempre prevenida con lo que necesites de higiene todo eso tienes que es casi como si salieras yo creo que de viaje pero es poquito de todo si mentira o sea vas a agarrar una bolsita y vas a poner todo poquito a poquito y para que siempre tengas que llevar prevenida porque este de nada va a servir que vayas tú al evento si no vas a estar cómoda y pues prácticamente te vas a querer ir ya entonces entre más incómoda estés más difícil por eso te recomiendo ir siempre cómoda y bueno pues este ha sido el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y servido esto estos este tips o estos puntos estas recomendaciones y bueno pues espero que te haya gustado y servido este vídeo ojalá y me puedas ayudar a compartir a darle like y suscribirte nos vemos en el próximo vídeo bye y